Un médico recién graduado lo mandaron a un campo, a una clínica rural, que aquí se le llama policlínica. El doctor a los tres días de estar ejerciendo el trabajo en esa policlínica se dio cuenta de que en el lugar no había mujeres, solo había hombres. Habla con uno de los hombres y le dice, oye ven acá, cuando ustedes tienen necesidad de tener sexo con una mujer, ¿cómo ustedes lo hacen? Le dije, tigre, no, nosotros bajamos al río. Sí, sí, bajamos al río. Él se quedó así, pero se quedó con la inquietud. A los dos días más, llama a otro y le dice, oye hijo, Cuando ustedes tienen necesidad de vivir con una mujer, de tener relaciones sexuales, ¿cómo ustedes se hacen? Dice, tigre, no, nosotros bajamos al río. Dice, ¿cómo? Sí, 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 nosotros bajamos al río. Ya se lo ha preguntado como a cinco personas. Cuando dice, yo le voy a preguntar al último, que esto se le ve que es un hombre serio. Bueno, llama a un señor, le dice, óyeme señor, yo tengo ya varios días aquí y me he dado cuenta de que aquí solamente hay hombres. Cuando ustedes tienen necesidad de hacer el amor con alguien, ¿cómo ustedes lo hacen? Dice el señor. No, nosotros bajamos al río. Dice, ¿qué lo hace? Un domingo, el doctor tenía necesidad y dijo, coño, pero cuál se coge para el río. El doctor se fue para el río. Cuando llega el río, ve que hay una fila de hombres y a los riños del río lo que es una burra. Cuando llega la gente, ahí ve y el doctor que llegó, que es una persona importante en la ciudad. Dice uno, muchachos, vamos a dejar que el doctor coja adelante. Doctor, mire, coja adelante, vea, coge este puesto de adelante. Pusieron ahí el doctor de adelante. Cuando llega la hora, le topa ahí atrás y le dice al doctor, doctor, llegó la hora, arranque. Y el doctor llegó y se fue a la orilla del río y agarró a esa burra y comenzó a guau, 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 guau con esa burra. Y su guapé, su guapé, su guapé con esa burra. A los poquitos ratos, va y que se le sigue y va y le dice al doctor, le falta mucho. No, le gusta acabar. Dice, ah, doctor, pues apure que necesitamos la burra para cruzar del otro lado, que ya las mujeres nos están esperando del otro lado. Ay, coño.